¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En eso estamos de acuerdo y yo cantando me excito Cada vez que improviso y empiezo a escuchar tu grito Pero yo quiero trobar no para entrar en guerra Sino para encalagar hoy la feña de mi sierra Porque esta es la mejor feria y en eso yo soy real Y es que dejaron la trova que es lo mejor pa'l final Tiene toda la razón, es lo mejor de esta casa No se puede comparar con lo que hay allá en la plaza Porque aquí están los juglares Que hoy exponen sus gestas Y una improvisación Hoy vale más que una orquesta Hoy vale más que una orquesta Porque improvisan los grandes Los versos que con el viento A todos lados se expanden Aunque también son artistas Que tuvieron un preludio Porque para uno tocar también necesita estudio Que bonita que es la trova Que nos da la inspiración A los grandes y pequeños Les brinda la diversión Les brinda la diversión Al viejo y adolescente Pero pa' clasificar Hay que ser más contundente Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!